NG Music, lo mejor que hay en la capital, bitch La noche llegó, soy sopa los dos Pa' que lo bailemos lento Pegadito solo tú y yo Directo de la capi Pa' que muevan el punali Sacrivento a la mami Rompemos gas en los paris Directo de la capi Pa' que muevan el punali Sacrivento a la mami Rompemos gas en los paris Ma' Baby, tú vives en una cita Con tu movimiento, mami, a mí me incitan Prendan más un feeling y escapan ahorita Sabes que es lo nuestro y la ocasión lo ameritan Vamos pa' danzar every day Sigue entre nosotros, no hay ley Dale que no quiero más, wait Quiero que te suelte y no hay break En serio, sabes lo que pasa que entre usted y yo Como tú te mueves es un misterio Tú pones la regla sin criterio Que le, que le, que le dos a prender Son las cuatro y veinte, es hora de coger Le dos es que le den Con esa carita, santo, ¿quién lo va a creer? Yo soy de la capi Directo de la capi Papi, yo soy tu mami Tienes un blow, baja bounty Quiero comernos eso a la mía Siempre en la troca Parchao con los culos Chilin de coca Con lo real en la finca Tomando whisky a la roca Te lo meto en la boca Go ratata Baby, qué buena tú estás Tienes pa' aquí, también pa' llevar Oh, ah, ah Es que tú me das La mamá de la mamá Mero rolón La monto en mi chimbo También el maquinón Dígale a ese pato Que fuimos de excursión Que con él es suave Conmigo toda esa acción Yo soy el dueño de todo eso, mami Directo de la capi Pa' que muevan el punaní Se te invento a la mami Rompemos guan los paris Directo de la capi Pa' que muevan el punaní Se te invento a la mami Rompemos guan los paris Qué chimba se siente Cuando lo mueve como serpiente Baby, tú cambias el ambiente Todo el mundo de ti está pendiente Gale Ey Puro de ambos pa' que tú lo azotes Que chimba mueve ese culote Tú vas sola, no tienes compé Tú vas a que la disco explote Ta-ta-ta-ta-ta-ta Qué rico tú tienes eso de ahí atrás La demás intenta, pero no llegan Es que tú lo mueves de manera criminal, baby Baby, me gusta cómo te arrebatas En la cama te pones bien sata Eres bien adicta a la mata Me gusta cómo menea la chapa La cogí en todas las posiciones Yo la hacía sentir diferentes sensaciones Se tocaba escuchando a todas mis canciones Me enviaba video haciendo lo que se supone Tú eres una diabla Si viejas como me tiene Un booty de niveles de control a todas las redes Esa mini que a cualquiera se enloquece Y esa boca que ninguno se merece Y esa boca que ninguno se merece Nos vamos de parimo El gulano y lo mueve violento Lo arrima hasta el pavimento Mami ya la lamenta La gata con falda Trago de aguardiente que nunca falta Que la noche va en alta Si quieres party, yo te doy party Si quieres marí, yo te doy marí ¿Dónde vamos a ir? Tú quieres salir Si quieres party, yo te doy party La baby quiere perreo Solita se suelta si la veo Dice que en la cafe hay bellaqueo Ella solo baila maleanteo Maleanteo Colombian Gang De Panamá pa' Colombia El mero calentado This is the Oski, baby Ya su sabe pa' cómo va Melier, Daila De la torre no nos tumban Oh no, oh no Bless out Miguel Hacho de Falo Igual putas controles paz Zona de Rumbana pa' primero V8 Menteando Azotando Anti Music